Hola, amantes de los animales y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de animales increíbles. Hoy tenemos algo realmente increíble para mostrarles. En este vídeo, exploraremos la crítica situación de los 7 animales en peligro de extinción y la importancia de preservar la biodiversidad de nuestro planeta. Prepárense para maravillarse y aprender con nosotros. Sin más demora, comencemos a explorar el reino de los animales increíbles. Animales más asombrosos que jamás hayan visto. La diversidad de la vida en la Tierra es una maravilla que nos conecta a un mundo de formas, colores y comportamientos sorprendentes. Sin embargo, esta riqueza biológica se encuentra amenazada por numerosos factores, y entre ellos destaca la peligrosa extinción de varias especies animales. En este contexto, es crucial abordar el delicado estado de animales icónicos como el tigre de Bengala, el panda gigante, el rinoceronte negro, el gorila de montaña, la vaquita marina, el leopardo de las nieves y el orangután de Borneo. Estas criaturas majestuosas enfrentan desafíos como la destrucción de sus hábitats naturales y la caza furtiva, lo que pone en riesgo su supervivencia. No cierres este vídeo todavía. La curiosidad que te revelaré al final es algo que te sorprenderá. El tigre de Bengala, Panzeretigris tigris, es un felino majestuoso y emblemático de la India. Esta subespecie del tigre es conocida por su piel anaranjada con rayas negras y su imponente presencia en la selva. Desafortunadamente, su futuro es sombrío, ya que enfrenta graves amenazas. La pérdida de hábitat debido a la expansión humana y la tala de bosques ha reducido su territorio. Además, la caza furtiva por su piel y huesos, utilizados en la medicina tradicional, ha disminuido drásticamente su población. A pesar de los esfuerzos de conservación, el tigre de Bengala sigue siendo una especie en peligro crítico de extinción, lo que subraya la urgencia de proteger su hábitat y frenar la caza ilegal. El panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, es un icónico oso nativo de China. Es conocido por su pelaje blanco y negro y su apariencia tierna. Sin embargo, esta especie se encuentra en peligro debido a la degradación de su hábitat natural, la tala de bosques de bambú y la baja tasa de reproducción. Los esfuerzos de conservación se centran en proteger su hábitat, criar pandas en cautiverio y promover la conciencia pública sobre su situación. A pesar de estos esfuerzos, la supervivencia del panda gigante sigue siendo incierta, lo que destaca la importancia de preservar su hogar y tomar medidas para garantizar su existencia a largo plazo. El rinoceronte negro, diceros bicornis, es una de las subespecies de rinocerontes más amenazadas en el continente africano. Su nombre proviene de la boca en forma de pico que tiene, adaptada para alimentarse de ramas y hojas. Sin embargo, estos majestuosos animales se enfrentan una grave amenaza, la caza furtiva para obtener sus valiosos cuernos. Estos cuernos son buscados en el mercado negro y se consideran un símbolo de estatus en algunas culturas. A pesar de los esfuerzos de conservación y las restricciones en el comercio del marfil, el rinoceronte negro aún se encuentra en peligro crítico de extinción. La protección de su hábitat y la lucha contra la caza furtiva son cruciales para su supervivencia. El gorila de montaña, Derile beringei beringei, es una subespecie de gorila que habita las montañas de África Central. Estos primates son notables por su pelaje espeso y oscuro y su complexión imponente. Desafortunadamente, se encuentran en peligro crítico de extinción debido a la degradación de su hábitat y la caza furtiva. La pérdida de bosques y la expansión humana han reducido su territorio, mientras que la caza ilegal y la captura para el comercio de mascotas han diezmado sus poblaciones. Los esfuerzos de conservación buscan proteger sus hábitats y promover la conciencia pública sobre la importancia de preservar a estos gorilas de montaña, que son esenciales para la biodiversidad y la salud de los ecosistemas de la región. La vaquita marina, o cohena saínes, es el cetáceo más pequeño del mundo y habita en el Golfo de California, en México. Su nombre proviene de las manchas oscuras que rodean sus ojos, semejantes a unos círculos oscuros en la piel. Lamentablemente, este pequeño cetáceo se encuentra al borde de la extinción debido a la pesca incidental en redes de enmaye, destinadas principalmente a la captura de otra especie en peligro, la totoaba. La vaquita marina se ve atrapada en estas redes y su población ha disminuido drásticamente. Los esfuerzos de conservación se centran en la protección de su hábitat y la búsqueda de alternativas de pesca, sostenible en la región para garantizar la supervivencia de esta especie única. El leopardo de las nieves, Páncereuncia, es un felino majestuoso que habita las montañas de Asia Central y algunas partes de Asia del Sur. Su pelaje moteado y su capacidad de adaptarse a climas extremadamente fríos lo hacen una criatura impresionante. Sin embargo, se encuentra en peligro debido a la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. La caza furtiva se debe a la demanda de sus pieles y huesos en el mercado negro. La conservación de los leopardos de las nieves se centra en la protección de sus territorios y la concienciación sobre su importancia para los ecosistemas de alta montaña. La colaboración internacional es esencial para su supervivencia. El orangután de Borneo, Pongo pigmaeos, es un primate grande y peludo que se encuentra exclusivamente en la isla de Borneo, en el sudeste asiático. Estos inteligentes simios son conocidos por su capacidad para usar herramientas y su comportamiento arbóreo. Lamentablemente, el orangután de Borneo enfrenta una grave amenaza debido a la deforestación y la pérdida de su hábitat, principalmente debido a la expansión de la agricultura y la tala de bosques. La caza ilegal y el comercio de crías también contribuyen a su declive. Los esfuerzos de conservación se enfocan en la protección de sus hábitats restantes y la rehabilitación de individuos afectados. La preservación de estos primates es esencial para la diversidad de la fauna y la salud de los bosques de Borneo. En conclusión, la crítica situación de los animales en peligro de extinción, como el tigre de Bengala, el panda gigante, el rinoceronte negro, el gorila de montaña, la vaquita marina, el leopardo de las nieves y el orangután de Borneo, es un recordatorio de la urgencia de proteger nuestra biodiversidad. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y otros factores amenazan su existencia, y su desaparición tendría un impacto negativo en los ecosistemas y en la riqueza de la vida en la Tierra. Es esencial que continuemos con los esfuerzos de conservación, la educación pública y la promoción de prácticas sostenibles para garantizar la supervivencia de estas especies, emblemáticas y preservar la diversidad natural que enriquece nuestro planeta. Y así llegamos al final de este increíble vídeo sobre los siete animales en peligro de extinción y la importancia de preservar la biodiversidad de nuestro planeta. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al descubrir estas maravillas de la naturaleza. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos amantes de los animales. Además, si aún no se han unido a nuestra comunidad, los invitamos a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo emocionante como este. Gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo lleno de aventuras y descubrimientos. Hasta pronto amantes de los animales.